Música Estamos muy muy contentos con el resultado de este segundo concurso internacional de piano El nivel ha sido increíble, el jurado que es de primera está también muy conforme los participantes que han venido de todo el mundo han sido de una gran excelencia y bueno, el tucumano también ha respondido recién conversábamos fuera de cámara, yo decía que Tucumán tiene una gran cultura musical cuando hay buenas cosas la gente responde con su presencia y hoy que es la noche de premiación donde van a competir dos chicos rusos y un chico de Hong Kong, el teatro está completamente lleno y faltan 15 minutos para que empiece estas cosas a Tucumán la ponen a primer nivel en el mundo porque no son demasiados los concursos internacionales con este nivel de participantes y con este jurado hablar de un Nelson Gerner que vive en Suiza y que está considerando entre los super mejores del mundo lo mismo que un Goran Filipek que vive en París, es croata es como muy impresionante entonces que los tucumanos podamos tener estos niveles de espectáculos en la provincia dentro de toda la crisis que uno vive la verdad que es un aire fresco ¿Cómo se logra eso? Mucho trabajo, más de un año de trabajo y este es resultado de una unión público-privada nosotros desde hace mucho tiempo la Universidad de San Pablo trabaja de la mano del ente cultural yo en lo personal tengo una gran amistad con el profesor Mauricio Guzmán y con la señora Ronit Ketter es un placer trabajar con ellos y con todo su equipo y tenemos una complementación muy muy buena yo creo que hay que poner el énfasis en la participación público-privada en más cosas en Tucumán porque uno se potencia y surgen cosas increíbles resultados super buenos como es este concurso más de todo es que este concurso sigue viviendo cuando empezamos a hablar de este concurso en el 2014 o 2015 no me acuerdo exactamente y cuando escuché que iba a hacerse la primera edición obviamente me entusiasmé mucho y saber que el concurso sigue haciéndose y que esperamos va a transformarse en una tradición musical de Tucumán me da mucho placer la verdad que la cultura musical sigue cambiando sigue... es en una permanente evolución y me parece que en el tiempo de hoy la música clásica tiene que intentar adaptarse al público actual sabemos que la música que tocamos nosotros y que todos los candidatos aquí van a tocar al concurso es música que era escrita en el periodo donde la música no existía sin intérprete entonces para escuchar la música cada uno necesitaba un pianista, un violonista, etc. pero hoy sabemos muy bien que la música en forma electrónica existe en todos lados pero que claramente no puede sustituir completamente la presencia del ser humano entonces creo que esta individualización decimos podría ser un camino interesante para el desarrollo del público de música clásica hoy Mauricio terminando el segundo concurso de piano para nosotros una hermosa fiesta se puede decir con esta presentación de hoy que es la presentación a través de la cual el jurado decide cuáles son los puestos que se van a repartir entre los tres finalistas son tres premios importantes que hemos aportado desde el gobierno de la provincia, desde el Consejo Federal de Inversiones desde la legislatura, desde la Universidad de San Pablo así que bueno, muy contentos con este verdadero logro que significa para Tucumán ser hoy centro o epicentro de una actividad musical tan importante como este concurso internacional de piano no hay un concurso así en todo el país y hay muy pocos en Sudamérica bueno, la expectativa es enorme porque es un evento único en el país como lo decía recién el profesor Guzmán no hay un evento de esta naturaleza en Argentina hoy por hoy entonces la expectativa es enorme y la verdad que creo que tenemos candidatos de excelente nivel así que espero mucho de ellos y del certamen en general recién cuando subí a las escaleras del teatro pensaba en todo el cariño que le tengo al teatro he venido muchas veces a Tucumán me encanta venir y siempre lo hago con muchísimo placer y aparte tener la oportunidad de con este concierto hacer el cierre de este certamen que es tan importante en el país la verdad que me llena de alegría, de orgullo también ahorita terapia poderosa selláis a los Six Flores la verdad que me llena de alegría Gracias por ver el video.